Hola, yo soy Eduardo, esto es sombrelobo.com, estamos en Cancún y no sé por dónde tengo que entrar el coche Tengo que entrar en este coche, acabamos de aterrizar, mirad qué cielo más precioso Este es el aeropuerto de Cancún, ahí al fondo, y acabamos de llegar, como digo, y vamos a ver... ¿Me siento delante o...? Vale, me siento delante El asiento infantil me dicen que no, que me siente delante O sea que aquí vamos a ver, que yo voy con las gafas estilo italiano en plan fantasma Y aquí estamos, que nos vamos al hotel Iberostar Paraíso, paraíso, ¿verdad? Maya, paraíso Maya Paraíso Maya, perdón Y aquí estamos, nuestro primer contacto con México, me voy a poner el cinturón Y encantados de estar aquí, evidentemente, o sea que vamos a ver Aquí el señor Oscar que nos va a llevar Mucho gusto Saludos de todos los visitantes Isabel de Diario de Abordo 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 El nombre lo busco largo, pero... Es que estaba el dominio, diario de Abordo Pues nada, pues lo pondremos debajo en los comentarios de un blog Os dejo con unas primeras imágenes de la llegada al aeropuerto Y en los próximos días muchos más vídeos de la Ribera Maya De Cancún, de Playa del Carmen, de la Playa Paraíso Y de los hoteles, por supuesto O sea que esto va a ser un viaje cortesía de Iberostar Que estamos encantados, evidentemente Hay un grupo más de bloggers que se unirá a nosotros Y a partir de hoy, ya sabéis Todos los días un vídeo de México Para que lo disfrutéis Que es un país fabuloso Hasta luego ¡Gracias!